Para los niños con diabetes del tipo 1, no hay comidas que no se puedan comer. Su niño todavía podrá comer todas sus comidas favoritas. A lo largo de su estancia, les educaremos en cómo seleccionar las mejores comidas para un estilo de vida sano. En vez de un plan alimenticio estructurado, usaremos un método llamado contar carbohidratos para vigilar las comidas consumidas en las comidas y meriendas. Más adelante en el video, hablaremos esto en más detalle. Les visitará una nutricionista registrado durante su estancia en el hospital. Estarán disponibles durante su estancia en el hospital para contestar cualquier pregunta sobre la información de este video. Hay tres nutrientes principales que componen la comida que comemos. Proteínas, grasas y carbohidratos. De los tres nutrientes, los carbohidratos son los que más suben el azúcar en la sangre. Esto no es algo malo. Los carbohidratos y la energía que proporcionan son importantes para el crecimiento. Sin embargo, cada vez que comemos o bebamos, contaremos los carbohidratos y daremos suficiente insulina para cubrir esos carbohidratos. Si comemos comidas y no damos insulina, el azúcar en la sangre puede subir mucho, lo cual puede ser muy peligroso para nuestros cuerpos. Para saber qué comidas tienen carbohidratos, piensen de dividir las comidas en los cinco grupos alimenticios. Los granos, vegetales, frutas y productos lácteos siempre tienen carbohidratos. El grupo de la proteína no suele tener carbohidratos. Hablemos más sobre contar carbohidratos. Hay varias maneras de determinar cuántos gramos de carbohidratos hay en las comidas que comemos. Las etiquetas alimenticias son una manera de saber los gramos de carbohidratos en nuestras comidas. Cuando miramos las etiquetas, es importante mirar dos líneas. El tamaño de la porción y el total de carbohidratos. Recuerde, si comen más de una porción, deben multiplicar el total de carbohidratos por la cantidad de porciones que comió. Por ejemplo, si come dos tazas de cereal y el tamaño de la porción en la etiqueta es una taza, debemos multiplicar el total de carbohidratos listado por dos. Otra manera de buscar los carbohidratos en la comida son páginas web y aplicaciones de teléfono. Calorie King y My Fitness Pal son dos aplicaciones que proveen información de carbohidratos para comidas genéricas, de marca y de restaurantes. Ambas aplicaciones también tienen versión en página web. También puede mirar la página web de los restaurantes para mirar alimentos específicos. Por último, hay muchos libros que listan los datos nutritivos de las comidas. Su nutricionista le proveerá uno de esos libros durante su estancia. Este libro es lo que usarán para mirar las comidas que no tengan etiqueta, ya sea que venga de un restaurante o que esté hecho en casa. Recuerde, no importa qué método usen para mirar los carbohidratos, asegúrense de prestar atención al tamaño de porción. También asegúrense de siempre medir la comida. Proteínas y grasas no contienen carbohidratos. Las proteínas como la carne, el pescado, el pollo y la soya, y las grasas como mantequilla, aceite, queso en crema y la crema agria, todos son considerados libres de carbohidratos y no afectan la cantidad de insulina necesaria. Si recuerdan de antes en el video, comidas que contienen carbohidratos incluyen comidas almidonadas como panes, pastas, galletas, arroz, papas, frijoles, frutas, vegetales y productos lácteos. También, aunque las carnes sean libres de carbohidratos, si están empanizadas o empanadas, si van a contener carbohidratos. Recuerden, si no están seguros si una comida contiene o no carbohidratos, búsquenlo. Más vale el prevenir que curar. Miren esta comida. Sándwich de jamón y queso, manzana, leche y palito de zanahoria. ¿Cuál de estas comidas tendría carbohidratos? Para esta comida, ayudaría a descomponerlo. Para el sándwich, sabemos que el jamón es proteína. El queso es proteína y grasa. Por lo tanto, solo tendríamos que mirar los gramos de carbohidratos del pan. Los palitos de zanahoria tienen carbohidratos. Por lo tanto, necesitaríamos buscar para el pan del sándwich, la manzana, los palitos de zanahoria y la leche. Recuerde, si tiene dudas, búsquenlo. Si están confusos sobre el que comida son libres de carbohidratos, nunca duele volver a mirar para asegurarse. ¿Cuántos carbohidratos podrá comer mi niña en un día? Con diabetes del tipo 1, recomendamos que una cantidad sana de carbohidratos sean comidos en cada comida y merienda, puesto que los carbohidratos son importantes para el crecimiento y la energía. Sin embargo, es importante tener un horario de comidas en vez de picar a lo largo del día. Es importante que el niño coma desayuno, comida y cena con suficientes carbohidratos para recibir insulina. Las meriendas no son obligatorias. Sin embargo, si su niño siente hambre o tiene el azúcar en la sangre bajo entre las comidas, las meriendas pueden ayudar. Recuerde, intentar mantener las comidas y meriendas a dos o tres horas una de otras. Esto ayudará a mantener los niveles de azúcar sanguíneo estables a lo largo del día. Ahora que hemos hablado sobre las comidas que se pueden comer, hablemos sobre las bebidas. Aparte de traer un nivel de azúcar sanguíneo bajo, todas las bebidas dulces deben ser cambiadas a bebidas sin azúcar. Esto incluye el té dulce, las bebidas de deporte, la limonada, sodas, jugos, ponche de frutas y el Kool-Aid. Sin embargo, estas bebidas en su forma sin azúcar están bien. El mejor ejemplo de una opción para beber es el agua. Otros buenos ejemplos de bebidas son limonada de dieta o té endulzado con sustituto de azúcar, soda de dieta, Crystal Light y el Kool-Aid sin azúcar. Si no están seguras si una bebida es o no libre de azúcar, revisen la etiqueta. Una bebida sin azúcar pondrá 0 gramos de azúcar en la etiqueta alimenticia. La leche sí tiene azúcares y carbohidratos naturales. También está llena de nutrientes importantes. Por lo tanto, no queremos limitar la cantidad de leche. Sin embargo, beba leche con las comidas y meriendas e incluyala en total de gramos de carbohidratos para la comida entera. Como mencionamos al principio del video, les visitará una dietista registrada a lo largo de su estancia en el hospital. También, ustedes podrán asistir con preguntas específicas o preocupaciones con la dieta de su niño. Los animamos a que hagan preguntas para poder sentirse cómodos con las guías de dietas antes de que les den de alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!